Estamos con Gustavo Torres de BTZ, buen día ya comenzando la ronda de negocios y lo que es la Expo Minera. Así es, aprovechando tan hermosa ocasión que se realiza nuevamente en San Juan, hemos estado ansiosos para que ya largue, para encontrar viejos amigos de años que uno lleva en minería y volver a juntar y ver este panorama que tiene muy lindo Argentina hoy con todo el tema de lo que es la exploración. Vamos al tema del panorama mismo, porque hay muchos trascendidos mediáticos y demás, pero está estable hoy por la minera en San Juan, la minería. Sí, en el caso nuestro que son las perforaciones para exploración, estamos muy fuertes en Salta con el tema del litio y lo que es la perforación de exploración metalífera en San Juan. Bien, en este caso fuera de la ronda de negocios, fuera de juntarle con amigos, como decías, de otras empresas. ¿Qué presenta BTZ hoy acá en San Juan en la Expo? Bueno, BTZ es una empresa histórica de San Juan, ¿no? Con una trayectoria de muchísimos años, hoy está junto con Perforaciones Iglesianas y la idea de BTZ es seguir trabajando no solo como venía, sino potenciarla con equipos, personal. BTZ es, ¿cómo te podría decir?, una empresa muy tradicional en el tema que son para voladuras, para lo que tiene que ver todo lo que son los túneles, tanto mineros como viales. Así que es una excelente opción para todo lo que necesitan esos servicios. Y si no te venías por la Expo, mirá, allá atrás están las chicos, mirá, y tomás un rico cafecito, mirá, está lista la bartender para que la gente disfrute. Sí, señor, con el calor que vamos a tener hoy, hay agua aparte de café. O un rico vinito. Sí, sí, vinito para el mediodía. Va a ser un gusto poderlos atender aquí en el Estánator. Están 9.36 y 9.37. Muchas gracias.